Esta noche pensé en sacarte a bailar Iremos a bailar, bebiremos y ando Y a la hora que las princesas se enamoran Dejarás el salón por quedarnos a solas Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Esta noche tendré un auto prestado Un aroma francés, una flor de tu lado Pero escucho tu voz en el contestador Y mis noches de sueños se espuman Que tienes que estudiar, solo puedo entender Cumpleaños papá, que le vamos a hacer Y tu novio volviendo desde lo previsto Y está visto que hoy no es mi día Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Y quédate conmigo Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Y después de decir que te has ido de acá A tu novio papá, a la universidad Al fin una vez en esta noche Al fin una vez en esta noche Olvídate de todo en mi coche Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Y quédate conmigo Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Y quédate conmigo Quédate conmigo